El vertedero de Tamboril, que por muchos años ha sido foco de contaminación, será cerrado a partir de la fecha de manera técnica y por etapas. Primero será la clausura de la mayor parte del vertedero aplicando varias capas de material de cobertura. Segundo, un manejo controlado de los residuos que continúan llegando. Y tercero, la creación de una estación de transferencia para el manejo de los residuos hacia el vertedero de Rafay en Santiago. Como un paisaje como este, contaminado por la mosca, la suciedad, el humo, se convierte en un lugar, una fuente de enfermedad cuando debería ser un lugar de disfrute. Y vamos a devolverle esa característica a este paisaje, a este lugar, que pueda ser un lugar de disfrute. Nosotros, los tamborileños, hemos padecido de este problema porque no tenemos los fondos suficientes para manejar este problema. Y hoy, aquí, para tamboril, es un día de fiesta. Un día de fiesta porque se abren las puertas para que este problema quede resuelto. Johnny Jones, secretario de la Liga Municipal, estableció que en el Congreso debe ser aprobada la ley de manejo de residuos sólidos para que estos proyectos sean sostenibles. Para que existan los suficientes fondos para que el señor alcalde, como él dijo, pueda darle mantenimiento a este parque y pueda hacer las transformaciones que necesita esta comunidad. Este es el tercer vertedero a cielo abierto intervenido a nivel nacional por el Plan Nacional de Manejo Integral de Residuos Sólidos Dominicana Limpia. También serán cerrados los vertederos de Puerto Plata, Asua y el de la Ciudad de Santiago en los próximos meses. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Teleantillas. Yo tenía entendido y... Gracias.